Y hablando de enfrentamiento de dioses, vamos a tener a SC Leaf contra Chosen Vamos al juego, ahora Interesante, buen Fer, que le pegó el Shield, muy poquito knockback Buen juego por parte de Chosen, persiguiendolo muy bien con el Dash y Speed Pelin, complicado para Peach Sí, sí, Chosen con ese personaje tiene lo suficiente para poder darle out Ay, ay, interesante, eso hubiera sido bastante daño considerando que le voy a pegar justo en la paga Y con el Buster, de ser un personaje un poquito más pesado, creo que ese hubiera sido True Cover Ay, el Fuego en el Mañetón del primer Storm, aprovechando el landing del Fight P Tristamente ni siquiera fue landing Fue nada más Recovery Frames Nair, buscando el Back, el Grab Parece que Chosen ha masteriado muy bien ese cambio a Shield Y... Side B Y el Forwarder lo cacha justo en el momento para tomar la Stock Sale del Stage, sin problemas, el NERK alcanza, evade y no solo... Oh... Nada de Engine, nada de Yu Ending, nada ni nada... Die, le pegas un choco de estar castigado por un drag...Dios Mío Si no fue Cho que no fue limpiado después de saltar con ese downer, el poquito knockback lo trae si o no. Wacker a Wacker de nuevo. No se entiende Cho que quiere que sea suya. No las firma con ese smash y con ese otro smash. Poner. Fer. Uy, pensé que iba a tirar un up beat. Back throw. Elfgar situation. Noooo. Parece ser que Elif tiró un reverse beat que no le fue nada bien. Elfgar. Hay diferentes sidings. Elfgar toma el stock. Dimey. 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 Enzimas de la luna. Tiené. Abaro. No. Abaro. Uy. En. Cienes. Cuienes. Es. Ah, man. Ya, vio. Cienes. Cienes. Y estos dos buenos hombres deciden no cambiar de personaje y así ir a su siguiente juego. Vamos a ver el stadium otra vez. Vamos a ver cómo se desenreda este enfrentamiento. Nera para reverse. Nera va a forward draw. Excelente combo asegurando el grab. Qué bonito. Nera, Fer. Flip escapa. Backer. Forma inteligente de poder regresar al stage. Primero poner el shield. Si te pegan todo en tu frame, no vas a tener el suficiente knockback como para lanzarte fuera del stage sin saltos y morir. No. Simplemente pasa. Uy. Muy buen counter. Esperando el forwarder. Bonita paciencia por parte de, ayyyyy. Por parte del inf. Ahí evaliendo el edgeguarding. Situación. Flip regresa. Un backslash por ahí. Un backslash por ahí. Sele, buen. Muy buen opinar los shields de haber tenido smash de filtrado en Siberia, pero les coge ese smash. Que Also dijo en su contra. Muy buen backer evadiendo Fiekel proyectil. Por cierto, no me he dado cuenta que Nif está utilizando el vestido verdecito para combinar con el stage. Bonito Sparris, tristemente no consiguió el castigo adecuado. ¿Cuatro es suficiente? Sí. Combos de Nif. Buscando el dash attack, pero Chosen hizo Tekken hacia adentro, reconociendo que posiblemente con Tekken Plays hubiera sido bastante mal. Otro backer. Oh Dios mío. Y... El backer. Presiona ahí con los backers y el bonito Parry hace que consiga una buena situación. Se sale de la presión en el edge, consigue bastante daño. Y puede regresar al juego sin problemas. 142 de porcentaje. ¡Ay! Y eso hubiera sido bastante bueno para él. Muy buen DI. A pesar de que el forwarder es un golpe que definitivamente toma stocks, como lo vimos en los juegos anteriores, en este momento no se murió por el excelente DI que hizo Chosen. Es cachado por ese dash attack y qué clase de Tekken estamos viendo por parte de... Mientras mi amigo vuelve, voy a hacer chingaderas con mis dedos. No ma, esas Tekken son demasiado complicadas de poder hacer, de performar adecuadamente. Demostración de habilidades muy fuertes. Y volvemos al neutral. Ahora estamos en... Vamos al speed. Buscaba el down tilt. Liv lo reconoció adecuadamente. Utilizó un Direction Alert 2 hacia afuera. Regresamos al neutral. Y... Bonita forma. Los dos están buscando una forma de entrada. Y Liv la consigue. Consigue 65 de daño después de una entrada. ¡Uy, uy, uy! Aún así le pegó el fair. Interesante forma de evadir la presión. Tirando un forwarder y aparte regresando con un Reverse Up. Aprovechando el Jump del monado. ¡Ay, ay! El forwarder no consigue. Ahora sí hace que Liv se lleve este juego. Y también el enfrentamiento.